En la 3 lo que podemos hacer es copiar los primeros, ¿vale? El 1 Y el 1 ¿Vale? Y lo vamos a poner Vamos a poner 3 0403 Y el estilo Estilo 0403b Como siempre, vamos a cambiar aquí Estilo 0403b ¿Y qué vamos a cambiar? Pues los párrafos son iguales Y en el estilo Le vamos a poner Que en el H1 va a tener Posición Absoluta La parte de arriba a 0 píxeles La parte de la izquierda 500 píxeles Y el ancho 250 píxeles ¿Vale? Vamos a ver cuál es el resultado de esto 0403b 3b Entonces lo que hemos hecho es colocar La H1 La hemos colocado Por lo mismo color de fondo El mismo padding Pero en una posición absoluta La posición absoluta quiere decir Que da igual el resto de cosas que haya en la pantalla Eso se va a quedar A 0 píxeles de altura Los 10 píxeles de esto son el padding A la izquierda 500 píxeles De aquí a aquí va a B500 Y de ancho va a tener 250 píxeles ¿Vale? Y ya hace así Pase lo que pase ¿Ok? Pues ahora posicionamiento Absoluto Absoluto